10. Con el metrónomo el 30. 11. Vamos a practicar Hanon 3. De nuevo, las semicorcheas son indispensables en estos ejercicios de Hanon. Hanon 3, dos grupos de cuatro semicorcheas en cada compás. 11. Comenzamos en clave de Fa, dos por cuatro, ambas manos. Clave de Fa, compás 2, compás 3, 4, 5. Y en el compás 6, en la segunda, en la tercera, tercera semicorchea, arrancamos en clave de Sol. Las dos primeras semicorcheas están en clave de Fa. Mano derecha, mano derecha. Tener en cuenta que estamos trabajando con mano derecha. Miremos, mano derecha, mano derecha, mano izquierda. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya sabemos que mano derecha está en la parte superior de este pentagrama en clave de Fa. Mano izquierda, mano izquierda. Mano izquierda, las semicorcheas inferiores. Los grupos de cuatro semicorcheas. Este es un grupito de cuatro semicorcheas. Está unido a este otro grupo de cuatro semicorcheas. Compás 6, la, do, fa, mi, re, do, fa, mi, re, do, re, mi. Miremos los dedos, la digitación, para mano derecha. Dedos, uno, dos, cinco, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, mano derecha. Y vamos ascendiendo, ascendiendo. Mano izquierda igual, pero ya los dedos son cinco, tres, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos. Bien, vamos ascendiendo hacia la derecha del teclado. Desde la izquierda, desde la izquierda. Hacia la derecha del teclado. Muy bien. Como este ejercicio solo tiene 29 compases. 29. El 29, mano izquierda, dedo cinco, mano derecha, dedo uno. Vamos al compás 14. En el compás 14 tenemos los dedos, uno, dos, cinco, cuatro, tres, dos, tres, cuatro, mano derecha. Mano izquierda, cinco, tres, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos. Muy bien. Observemos en clave de fa las líneas y espacios adicionales. Si sobre el primer espacio adicionales. Si sobre el primer espacio adicional, superior, ascendente, del pentagrama hacia arriba. Re sobre el segundo espacio adicional. Esta nota es sol sobre la tercera línea adicional. Fa sobre el tercer espacio adicional. Mi sobre la segunda línea adicional. Re sobre el segundo espacio adicional. Ya lo habíamos visto antes. Do sobre... Perdón, esta nota es mi. Mi sobre la segunda línea adicional. Aquí ya la habíamos observado. Y esta nota es fa sobre el tercer espacio adicional que lo encontramos en esta misma... En este mismo compás. En el primer grupo de semicorcheas. Semicorcheas. Corregir. Muy bien. Ya habíamos dicho que estas notas, esta digitación va a ser ascendente. 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 Ascendiendo. Listo. Ascendente. Cuando llegamos al compás 15, vamos a descender. Hacia la izquierda. Descendemos desde la izquierda. Perdón, esta es la derecha. Corregir. Desde la derecha hacia la izquierda del teclado. Miremos la digitación en el compás 15. Descendiendo, los dedos son de mano derecha. Derecha. 5, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. Mano izquierda. 1, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 4. Las notas son sol, re, si, do, re, mi, re, do. Mano derecha y mano izquierda las notas son iguales. Sol, re, si, do, re, mi, re, do. Esta nota es sol, recordemos que esta nota es sol, aquí ya la habíamos escrito, sol, esta notita es sol, con dedo uno. Muy bien. Muy bien. Los grupos de semicorcheas o los grupos de semicorcheas en cada compás, mano izquierda, del pentagrama en clave fa y las notas son inferiores. Muy bien, vamos a la empresa, a emprender este trabajito. Tengo el metrónomo en 30 porque quiero practicar tocando las semicorcheas. Listo, espero que todo nos salga bien. Todo debe salir bien. Y que tenemos que tratar de hacer. Que se vean las notas en el teclado. Y voy a comenzar desde este. Este podríamos comenzar pero nos queda. Nos queda bien empezar desde acá o desde este. Ejercicio 3 de Hanon. Comenzamos. Mano izquierda. Siguiendo del metrónomo. Sin tensionar los dedos con soltura. Sin tensionar los dedos con soltura. FAT mano izquierda, ahora vamos, mano derecha, La, sol, fa, mi, re, fa, mi, fa, sol, 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 fa Ambas manos. Muy bien. Hanón tres. Vamos a continuar. De modo que se observen todas las notas. Todas las notas. Hanón tres. Dos por cuatro. Ascendiendo hacia la derecha. Dos por cuatro. No, 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 no. Do, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol. Fa, mi, fa, sol. Do, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol. Fa, mi, fa, sol. Sentados rectos, espalda recta, hombros sueltos. Tomando aire, pies, tocando el piso, el suelo. Y los hombros sueltos sin tensionar. Dedos curveadictos. Sol, do, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol. Do, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol. Do, mi, la, sol, fa, mi, fa. Fa, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol. Pasamos al compás, al compás dos, re. Avanzamos. La nuestra, la escala de re. Re, re, fa, si, la, sol, fa, sol, la, re, fa, si, la, sol, la, sol, fa, si. Re, fa, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, si. Pan, solfa, 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 solfa Pasamos al compás 3. Pasamos al compás 3. Pasamos al compás 3. Son dos grupos de semicorcheas en cada compás. Vamos con el primer grupo de semicorcheas del compás 3. Pasamos al compás. Segundo grupo. Pasamos al compás. Pasamos al compás. Ahí está el compás 3. Pasamos al compás 4 también con sus dos grupos de semicorcheas. Mi. Perdón. Compás 4. Fa. Vamos avanzando. Avanzando. De Mi a Fa. 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 En un solo beat, en un solo golpe, en un solo pulso. Fa, la, re. Fa, la, re, do. 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 La digitación es exactamente igual. Dedos, mano derecha. Un, dos, cinco, cuatro. Un, dos, cinco, cuatro. Tres, dos, tres, cuatro. Un, dos, cinco, cuatro. Cuatro, tres, dos, tres, cuatro. Tres, dos, tres, cuatro. La digitación desde el comienzo y hasta que lleguemos al compás catorce es exactamente igual para ambas manos. Mano izquierda. Cinco, tres, uno, dos, cinco, tres. Cinco, tres, uno, dos. Cinco, tres, uno, dos. El primer grupo de semicorcheas. Compás cuatro. Tres, cuatro, tres, dos. Vimos, entonces, el segundo grupo de semicorcheas. 3, 4, 3, 2 vamos compás compás 4 a la, re, dos, tres, la, seis 4, 5, 5, 6 G, 6, 6, 7, 7 Sol, si, mi, re, 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 sol, si, mi, re. Bien, Hanon 3. Estábamos en el compás 5. Seguimos. Metrónomo en 30. Sol, Si, Mi Mano izquierda, D5 Mano derecha, D1 Sol, Si, Mi, Mi, Mi Sol, Si, Mi, Mi, Mi Sol, Si, Mi, Mi, Mi Sol, si, mi, 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 mi. Recordemos que este mi del compás cinco, mano derecha, está sobre la segunda línea adicional hacia arriba, del pentagrama hacia arriba. Y mano izquierda está sobre el tercer espacio dentro del pentagrama. Tercer espacio, mi, con dedo uno, y este mi con dedo cinco, mano derecha, mano izquierda, dedo uno. Muy bien, vamos, Sol, si, mi. Sol, si, mi, 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 mi. do, si, do, do primer grupo de semicorcheas pasamos al compás 6 y vamos corriendo hacia la derecha la La mano mirando el pentagrama, mirando la partitura, observando las notas en la partitura. La, no, fa, mi, re, mi, re, mi, 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 mi. La, no, fa, mi, re, mi, 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 mi La, Do, Fa La, do, fa. De la a do hay un tono. O dos semicortes. O sea, dos semitonos. De la, la, do. Hay dos semitonos. Y de do a fa hay cuatro semitonos o dos tonos. La, do, fa. De la a do hay un tono. La, do, fa. De la a do hay un tono. De la a do hay un tono. Muy bien. Vamos al compás siete. Si. De la a pasamos así. Si re sol fa. Si re sol fa. Si re sol fa. El primer grupo de semicortes. De la a do hay un tono. El segundo grupo de semicortes. Si, re, si, re, sol, si, re, sol, si, re, sol, fa. Si, re, si, re, si, re, sol, fa, si, re, 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 si. Pasamos al compás 8. Do. Do, mi, la. Do, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol Do, mi, la, sol, fa, mi, fa, sol Fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, mano derecha, 3, 4, 3, 2, mano izquierda, mano izquierda, vamos, compás 10, perdón, compás 9, re, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y la, y la, y la, y la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol. Pasamos al compás diez, mi. Mi, sol, do, mi, sol, do, fi. BISOLOSI La, sol, la, fi, mi, sol, do, fi, la, sol, la, fi, mi, sol, do, 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 fi, la, sol, la, fi. Pasamos al compás 11, fa. Bien, Hanon 3. Hanon 3, estamos en el compás 11, fa, la, re. Volvemos. Fa, la, re, do, fa, la, re, do, fi, la, si, do, fi, la, si, do, fi. Fa, la, re, do, fi, la, si, do. Pasamos al compás 12. Listo. Sol. 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 Sol, si, mi, re, do, si, do, ro. Sol, si, mi, re, do, si. Sol. Sol. Sol, si, mi, re, do, si, do, ro. Sol, si, mi, re, do, si, do, ro. Compás 13. La. La, do, fa, mi, re, do, ro. La, do, fa, mi, re, do, ro. La, do, fa. La, do, fa. La Do Fa Mi Do Do Otra vez, compás, compás 13 La Do Fa Mi La Do Fa Mi La Do Fa Mi Re Mi Otra vez, compás 13 Re Do Re Mi La Do Fa Mi La Do Fa Mi Re Do Re Mi La Do Fa Mi Re Do Re Mi Primer grupito Segundo Segundo grupo de semicorchero Primer grupo Segundo grupo Segundo grupo Muy bien, vamos al compás Compás, compás 14 Si Si, re, sol, fa Compás 15 Ahora si, descendemos Desde el sol Otra vez Otra vez Compás 17 Compás 17 Corregir, corregir Fa Mano derecha Fa Mano izquierda Dedo 1 Fa Otra vez. Fa, do, la, si, do, mi. Otra vez, compás 16. Fa, do, la, si, do, re, do, si. Fa, do, la, si, do, re, do, si, do, re, do, si, 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 do, si Y vamos descendiendo de Fa pasamos a Mi, compás 17. Hay un salto de dos tonos, de Re a La. La, ti, la, to, la, ti, la, to. Vamos a dar con Fa 19, Do. Do, Sol. Do, Sol, mi, la, to, la. Do, Sol, Mi. Do, Sol, mi, la, to, la, to, la, to, la, to. Si, Fa, Re, Si. Si, Fa, Re, Si, Fa, Re, Mi. Si, Fa, Re, Mi. Hanon 3, estamos en el compás, 20, si para re, descendiendo, descendiendo, 5, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 2, mano derecha, listo, vamos, si, fa, re, el metrónomo está en 30 y tenemos de grupitos, dos grupos de semicorcheas, cada grupo dura un tiempo porque estamos en compás de los cuartos. Si, fa, re, si, fa, re, si, fa. Si, fa, si, fa. Sol, la, sol, la, sol, la, sol, la. Si, fa, re, si, fa, re, mi. Otra vez, si, fa, mi. Si, fa, mi, si, fa, si, fa, mi. Si, fa, mi, re, si, fa, mi, re. Compás 17. Fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Fa, mi, 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 fa Si fa mi, si fa re, si, si fa re mi, si fa re mi, si fa re mi, fa mi, segundo grupo, fa sol, fa mi, fa sol, fa mi, pasamos al compás veintiuno, la, 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 la La, la, compás veintiuno. Segundo grupito de semicorcheas. La, mi, quiero, mi, do, re, ¿cómo reír? La, mi, do, re, no, re, ¿cómo reír? Pasamos al compás veintidós, sol. Sol re, sol re, sol re. Sol re, sol re. Sol re, sol re, sol re, sol re, sol re. Sol re, sol re. Primer grupo de semicorcheas, compás veintidós, compás veintidós. Otra vez. Sol re, sol re, sol re, sol re. Otra vez. Está mal hecho. Sol re, sol re, sol re, sol re, sol re, sol re. Otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. No, no. Sol, re. Es, sol, re. Si, do, re, mi, re. Compás 23, fa. Vamos corriendo de sol a fa. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Compás 23. Ya, si, do, re, mi, re. Fa, do. Ya, si, do, re, mi. Fa, do, re, mi, re. Fa, do. Fa, do. Ya, si, do, re. Fa. Fa, do, re. Fa, do, re. Ya, si, do, re, mi, re. Pasamos al compás 24. Mi. Mi. La distancia de Mi a Si. Hanon 3. Ejercicio 3. Dos cuartos y vamos siguiendo en el compás 24. Mi. Escribamos acá la nota Mi. Este es Mi. Este es Fa. El 25 es Fa. El 26 es Do. El 27 es Si. Vamos descendiendo. 28 es la escala de La. Y 29 es Do. El 29 es el último compás del ejercicio 3 de Hanon. Estamos trabajando las semicorcheas. 24. Repetimos. 24. Mi. 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 Distancia de Mi a Si. Cuatro semitonos o dos tonos. Otra vez Mi, si, mi, si La, si, do, si Mi, si, dos, do, la Mi, si, sol, perdón, es sol La nota tercera después de mi Es sol Después de si Mi, si, sol Mi, si, sol, la Si, dos, si, la El segundo grupito Si, dos, si, la Tres, dos, tres, cuatro Tres, dos, tres, cuatro Mano izquierda Vamos, compás veinticuatro Mi, si, sol, la Si, dos, si, la Mi, si, sol, la Si, sol, la Si, dos, si, la Compás veinticinco, re. Compás veinticinco, re. Compás veinticinco, re. Hanon tres, ya estamos descendiendo hacia la izquierda, pasamos al veintiséis. Do. Do, 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 do. Siguiendo el metrónomo en treinta, en treinta. Do, 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 do. Do, 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 do. La, sol. Otra vez. Do, 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 do. Sol, la, sol, fa. Segundo grupo. Compás veintiséis. Do, 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 do. Do, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa. Vamos al 27, compás 27, si. De do, así. Si, fa, re, mi, fa, sol, fa, mi. Si, fa, re, mi, fa, sol, la, mi, si. Si, si, fa. Si. Si, fa, re, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi. Segundo blujo. Si, fa, re, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol. Compás 27. Y siete. Y el veinte ocho compás. Veintiocho, la. De sí a la. La, mi. La, mi. Do, re, re. La, mi, do, re. Mi, fa, mi, re. Veintinueve, do. Practiquemos el veintisiete, sí. Y el veintiocho. Y el veintiocho. Y el veintinueve, do, re, mi, fa, mi, re. Muy bien, excelente. Vamos con Hanon tres aumentando la velocidad del metrónomo. Vamos con cuarenta. Estábamos, estábamos trabajando con treinta velocidad. Tempo, tempo. Vamos con cuarenta. ¿Qué pasa? 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 Compás crece. La, do, fa. La, do, fa, mi, re, do, re, mi, catorce, si, si, si. Si, re, sol, fa, mi, re, mi, re, si, re, sol, fa, mi, re, mi, re. Compás quince descendemos desde sol. Estábamos en si, llegamos a re, si, re, sol, fa. Si, re, sol, fa, mi, re, mi, fa. Mi, re, mi, fa. Compás catorce. Hanon tres. Si, re, sol, fa, mi, re, mi, fa. Si, re, sol, fa, mi, re, mi, fa. Y desde el quince descendemos. Compás dieciocho. De la fauna sin lazo. Dieciocho. Mirando, mirando la partitura. Si, fa. Si, fa. Si, fa. Si, fa, veni, fa, si, fa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponen las bases en el álbum. Do Sol. ¡Vamos! ¡Compás 26! ¡26! Yo tengo dos, seis, do. Dos, 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 tres, dos, 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 dos. Si, si, fa. Si, fa, re, si, fa, re, mi. Si, fa, re, mi. Si, fa, re, mi. Mi, fa, sol, fa. Y vamos al compás La, 28, La, La, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, 29. Bien, este ha sido ejercicio 3 de Hanon. Hay que practicarlo más, de modo que lo aprendamos. Hanon 3 ascendiendo hacia la derecha. La compás 6, 7, 8, 9, 10, 11, compás 12, 13, 14, y desde el 15 descendiendo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 28, 29 es el último. Muy bien, antes de que ejercitemos el ejercicio 3 de Hanon, debemos practicar los ejercicios que preceden a este. Antes del tercer ejercicio, está el ejercicio 1 y 2. Se deben practicar sin detenernos, una vez o dos veces. Después de que este ejercicio 3 esté completo, practiquemos entonces el 4 y el 5. Tan pronto como estén aprendidos, practicar los otros 3 anteriores sin interrupción, no deteniéndonos hasta la última nota. Listo. Entonces, este ejercicio debe ser practicado de esta manera. Cuando los números en la primera parte, que son los ejercicios 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21, detenernos solamente en la última nota. Pepe, ¿qué querrá decir? Pepe, página. Bien, entonces vamos a tener presente que este ejercicio, ejercicio, hay que practicarlo más.